Ahora no, yo no me quiero defender Dentro de mí cualquier error superaré Y mis momentos más difíciles por ti No hay razón, no hay razón, no hay razón Es crystal clear Yo escucho tu voz y toda la oscuridad desaparece Cada vez que me miras en tus ojos You made me love you Este invierno acabará And I do truly love you Libre yo seré How you made me love you Volveremos a empezar And I do truly love you I belong to you You belong to me forever I want you Baby, I want you And I thought that you should know that I believe And you're the wind that's underneath my wings Yeah, I belong to you You belong to me Mi mente ha ido por senderos rípidos You're my fantasy Por sentimientos y desiertos aridos You're my gentle breeze Con la pasión que me regalas Ahora viviré And I never let you go En horas de tu amor iré You're the peace that makes me whole Tus ojos yo cabalgaré I can feel you in my soul Tus ojos yo lo saborearé Por ti venceré todo el miedo que yo siento Cuando me queman dentro Las palabras que yo no sé que a decir Oh, I want you Baby, I want you And I thought that you should know that I believe Luce del silencio Tú y yo Baby, I belong to You belong to me Yeah You're the wind that's underneath my wings I belong to you You belong to me Yeah 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 Gracias por ver el video